Aquí estamos con la señora o señorita? Señorita María Belén, además, se está quedando en las perchas María Belén No le digas así ¿Cómo? ¿Cuántos añitos? 25, por siempre Cuando a las mujeres no les gusta decir la edad es porque ya han pasado los 50 35 35 No, pero la vejez es una bendición Claro, pero todavía no está bien No todo el mundo puede tenerla La jovencita No, casi la vejez se da La vejez es una bendición, ya le he dicho Una quinceañera Eso Hoy ya está cumpliendo año Hoy ya cumpleaños Hoy día, 13 de junio, martes 13 Uy, embarcate y cásate No, no, pues me dicen que no te cases No te cases ni el 13 no te cases No, no te cases y embarques Bueno, ellos son compañeras de trabajo Del colegio Ah, sí, sí, sí Gracias, gracias ¿Compañeras? Del colegio ¿Del colegio? ¿A los cuantos años? ¿A los cuantos años se ven? Si nos vemos No se nos vemos Pero exactamente, juntas, juntas, juntas Desde hace un año Pero ustedes que El día de mi revolcán en la playa es ustedes Pero ustedes Pero mira acá Pero ustedes siempre se reúnen Sí, nos gusta vernos bastante ¿Hace cuántos años salieron del colegio? Un año En el... 15 años 15 años Salieron del colegio 15 años 15 años ¿Claro? Le da gana Y ahora... ¿Y siguieron estudiando o ya no siguieron estudiando? Sí ¿Usted qué estudia? Yo ya salí, licenciada en servicios gerenciales ¿Y usted? Ingeniera en contabilidad y auditoría ¿Qué? Ingeniera en contabilidad y auditoría ¿Y usted? En marketing ¿En marketing qué? Ingeniera en marketing Ingeniera en marketing Ah, ¿todos son ingenieros? Sí, claro ¿En qué? Yo soy en comercio exterior Ingeniera Claro Magíster Tengo una maestría en gestión en proyectos Ah, ¿dónde se le llama maestría? En España Ah, ¿se fue en España? ¡Claro! ¿Qué tiempo estuve en España? Dos años ¿Estudió allá? Claro Hay que sacar la... Hay que internacionalizarse ¿Y ya está trabajando? Por supuesto ¿Ah, trabaja? Trabajo aquí Cerquito de la universidad ¿Y si le va bien? Muy bien Excelente ¿Usted va a ganar bastante? Claro Con ese título de ganar bien Pero por supuesto que sí ¿Si te hay casada? Por supuesto, claro ¿Y cuándo? ¿Casada, dos hijos? Ah, dos hijos ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Si es... Lindo ¿Si le va bien con el esposo? Maravillosamente bien Pero la vida de los esposos La vida de los casados es media dura Porque uno tiene problemas A veces con la pareja Pero confirma Esa vida de los casados ¿Que es dura o no dura? ¿Qué? ¿Eres su aposo? No ¿De cuál es suyo? Él es mi amigo Mi amigo Alfredo Siéntate por Alfredo Siéntate acá Siéntate a la vez Mete ficha y una vez ahí A ver qué pasa Mete la carpeta ahí Que vente Vienen a ver de a ti Vienen a ver de esa pelada ¿Con qué jabón te estás bañando Alfredo? ¿Ves? ¿De a cuatro? Ya te llamo ya mi amigo Ya te llamo un ratito Venga acá a la plaza Venga Venga Luis Estoy invitado Ya pues venga ¿Qué son amigos de ustedes? De años atrás Yo me baño con jabón chiquito Pero todavía no... Y todavía no... Nada todavía con Alfredo Pues si le gusta Si le gusta dice Alfredo No que Alfredo no habla Él es mutuo ¿Ah? Él es mutuo Que Maya tiene compromiso Alfredo Por eso que no habla Claro Yo te he casado tres veces ya ¿Casado tres veces? Tres veces Ah chévere Alfredo ¿Qué hace? ¿Qué tiempo la conocí a la vela? Ya tengo... No ¿Tú eres? 12, 15 años casi ¿De llamar? 15 años Claro, 15 años Sí ¿Yari? Más o menos 15 años Si no es más Vienen a celebrar Porque nosotros nos conocimos En la universidad Claro, compañero Ah, ¿estudiaron juntos? En Ableán, sí Ahí estudiamos cuando estábamos En... Compleñera En... Marketing, sí Y bien Y todavía lo visita aquí a Alfredo Claro, toda la vida Y nada Y no lo he podido todavía atrapar El gato no se atrapa Los gatos... Ah, no, huyen nomás Porque cuando te la atrapamos, ves Pero qué tal Alfredo, qué tal? Todo bien La visita esta... Guapa, eh Qué hermosa chica Esto manaba 100% Claro Manaba 100% Aquí le llaman a lo mantenerse patas alada No, no, no pasa A ver, ¿por qué le dicen patas alada? ¿Por qué le dicen patas alada? Pasa de ejemplo la pata ruta Para ver si está salada Bueno, así que... Mira, ¿cómo se llama usted? María Belén María Belén Está de cumpleaños Cumple 35 vueltas Está jovencita Gracias No, todavía no Todavía no tiene marido Pueden meter ¿Cómo estás en la visita? Sí, yo soy casada Tengo una hija de 15 años ¿Ah, se ha casado? Sí, está con su marido Sí ¿Y cómo son? ¿Aquí está de mar? ¿O solamente es para amigas? No, 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 no Son amigas O sea, aquí es reunión de amigas Sí Ah, usted es casada ¿Ah, usted también es casada? Sí ¿Y usted? No Pasa que va en la percha Y seguir en la percha Y seguiré y no quiero que me perche ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere seguir en la percha? No quiero ¿No quiere todavía? No quiere No, no, que no quiere No la han conquistado Cuando la conquiste Que venga ese caballero Y ella enamore, imagínese Claro Pero chévere, pero amiga Bueno, yo quiero Bueno, ver